por esa entrada por todo por ahí entonces aviéntense aviéntense para acá de primero ahí donde se ve el cofre arriba ahí no llego carla llegó carla llegó, abajo era, mirá abajo, mirá abajo está abajo el man era esta dónde está no tengo armas hay un gato matándolo no tengo nada de armas no lo matas no, yo tampoco yo si tengo por esa arma y no a estos están disparándole a Iron Man ven a por mí, alguien que ven a por mí los objetivos Iron Man tú venlo, tú venlo, tú venlo, tú venlo bueno, buenísimo remátalo vamos a matar a otro man, ya ay, me chocó se me quitó toda la vida se me mataron al ladrón maten al que está aquí ve estoy demasiado tocado bestia está para grabar la mano ya la bestia eh, pero te lo contaron si, si, si seguro que lo mataron creo si, si, si si, yo lo maté, yo lo maté cuanta uno ahí se formó que hay derrotas ya la bestia y hay tarjeta ¿dónde está? ahí no tengo materiales para subir no está de arriba, está en una escalera ya la vi la misma corre ¿qué? curate ahí si hay nadie si hay nadie la me busca a Manuel que no se muera que no se muera no se muera no te muera chunso hay gente ahí vas a tener que curarte hey, 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 esta vaina ¿por qué no haces caso? curate, curate Ay, a la vida, no paso ¿Qué hacemos? Opiniones Me voy Vete Yo veo que te vayas Es que pensaba que podía agarrar el carro de Ayroman Sí, sí, voy a agarrar la tirolina por acá Igual la tormenta Te voy a tener que ir ¿Qué hago? ¿Dónde los levanto? Señorillo de la sala Salpicóneros al lado Mira, hay un carro ¿Dónde los levanto? Señorillo, tiene que ser Señorillo porque el otro lado está muy lejos El carro de Ayroman yo creo que puede ir también por la tierra Sí, va más rápido que el otro Está dañado, se gira la llanta sola porque está roto Ah, sí Allá la vida Métale el nitro Mira, yo de los apuntos que me sale en la pantalla Sí, a mí también Ah, no se descarga, mira Se recarga, ¿eh? Sí Ay, por aquí no creo que funcione Yo quería volver al carro acuático, ¿eh? Yo pensaba que era para que viva ¿Oye, y eso? ¿Eso morado? No hay monos en la costa A la derecha se están disparando Vieron un carro ¿Oye el carro? Lo único que pido es que no se jode al cuadrado Gente, 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 gente Está sin escudo Ya ¿Esta cuerda de gasolina, qué es lo que tengo que hacer? Tiráselo a la gente y explotáselo O explotáselo Ay, Carlos, mira Este mazo le cae bien a las chijolas Están disparando Quiero tirar el baño de gasolina, pero Eh, Black, mira, tienes bala ¿De qué? De Frank Eh, tengo tres, pilla ¿Cómo te tumbaron? Es que no tengo material Ah, viene un man aquí ¿A dónde, dónde? A tirarle a la vaina Cae en el montecito Cae en el montecito ¿Cuál montecito? Ay, a la vida, me disparo Aquí, en el toy ¿Aquí? Ya, Manuel, le disparo en el montecito Atrás de usted hay un man ¿Y el vivante? ¿No? Corre, ven Ya me voy a morir No No Pensé que era Ablo de mí Callate Carly, ¿y cambiamos de escopeta? Escopeta Ayy, cuando me iba a tapar Carla, te lo echas Buena Buena En verdad que a Carla le va mejor con esa arma, pi Porque no es esa arma de boca A tu izquierda A tu de atrás Escuchala, escuchala La vida es que ganemos esta partida que vamos a atar la guacha Y yo no he podido tirar mi vaina de gasolina Chata, se acuerda antes cuando teníamos que encargar a Carla Carlos no carga ya ¿Dónde está mi bidón? ¿Dónde está mi bidón? Yo no sé cómo se tira el bidón ¿Eso se llama así? No 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 No, es un bidón de gasolina Bidón de gasolina le digo yo No sé por qué le digo así Ay, vamos a ganarla, vamos a ganarla pues Ahí hay una azul, una pistola azul Bien, nosotros ganamos esta partida, yo me voy a salir de la universidad Mira Llegará de vuelta Ahhhh Mira, aquí hay cosas, ve Mira, aquí hay cosas, ve No me gusta esta barra Estamos mal, 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 mal Pero aquí hay un subfosil Al menos tengo más materiales que tenían antes Carra, ¿tú no agarras tu mini? No, no tengo ni para mí Entonces fue Joel, no sé quién fue, Alan Sí, Joel lo agarro Ya encuentro un mini por ahí Ya, 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 ya la tienen los poderes Van a morir, pues Vámonos, vámonos, porque Viene la tormenta Estamos en zona Están peleando ahí, mira Mejor es el B, parece Vamos a partiros por ahí para Lo usted en todos los materiales que pueda Ey, pero mira, esa moneta en BKL, eh No, pero así como estamos Yo ahorita mismo que sin fusil no puedo hacer nada Sí, hay varias cosas ahí Déjame, voy a partirle a poco, me tengo ni paso, pues ¿Dónde están? Mira, aquí hay un Vengan, que te están dando Mata uno Mata uno Ahí viene, eh Corre, Carla, que hay que ir a ayudar Ya Y de franco, un tirador Vamos a echar para atrás, Manuel, echa para atrás, Manuel Ahí están Vamos a dejarlo aquí, yo con Manzona Ahí viene, se lo echaron de atrás Vamos a esperar arriba del techo No, pero llévatelo, llévatelo Viene gente, viene gente en el aire Ay, ya me voy Ok, ya me había curado Viene gente en el aire Allá va a ver Debo el 27 de escudo al del aire Vaya la vida Vengan, que acá hay manzana Necesito un fusil ¿Cómo tiro el bidón de gasolina? No, 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 no El mango yo para el otro lado No lo veo Hasta allá Vamos a espamearlo entre todos si podemos ¿Quién tiene ese poder? Yo Ya, lo tiré, lo tiré, lo tiré Ya, yo estoy bien de materiales Es que maté a un, maté a un marco de la pinta Ya, ya la pinta ¿De qué quieres? Voy, voy, voy Ya conseguí arma ahí bien Está tormenta Ay, Dios mío Ya estoy jodido Ya estoy jodido Venga Manta arriba Manuel, tú viste que puede ir paralela allá Ah, no Yo no sé quién es que está allá Carla Está sin escudos Tirao, tirao, tirao Se va a morir Ya no, no levanta a nadie Digo yo ¿Quién quiere matrim? Que voy yo, por favor No tengo nada Llevo 300 y 300 Necesito balas, por favor De rifle Menos de rifle Está en blind, menos O da solo la barra No sé ¿Cuánto es? 100 Ideal Llévatelo, llévatelo De eso la barra De eso la barra Tengo 7 ¿De qué? Cuenta atrás mío, bro Vale, de rifle De esos fusiles que tengo Ahí deja un poco de bala De escopeta, nada más tengo 4 Pura nada Gente, acá Hay gente para allá, ve ¿Qué les va a decir? ¿Cómo tiro el vaina de la gasolina? Para flotarlo La y mira, está en esta vaina, ve Tienen que tirárselo a cerca ¿Dónde estás? Ahí también Ya, ya lo vi Me vieron, me vieron, me vieron Ey, todos juntos, todos juntos como en antes Tumbe a uno, tumbe a uno Vamos todos juntos como en antes Tumbe al otro Tumbe al otro Tumbe al otro Me llevo al otro Ahí pues Jajaja Viene alguien Viene otro Ya No 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 Acá hay mini V Tú ser bladivir me quitó La vaina de esa monada al rifle Ay papaya vikin Se va a salir la U muerto mario ya no quiere ni disparar acá hay más mini ve ya tienes vídeo carla si ganamos nos salimos de la u mira no no yo no dije yo dijiste no salimos nada más que da uno no 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 ves es para que pongas el nombre ay yo me salí hace rato ahora viene tipo y nos apachurra tan solito dónde estás esta vez es increíble esta es la partida más épica que he ganado no me lo maten quiero explotarlo oyeron ahora no terminé explotando nosotros imagina que carla tire eso y tenemos los cuatro yo te estoy mancando no flotemos los cuatro correcío arriba en el techo digo en el cielo no aquí está aquí está aquí está aquí es como la ciudad de vaina aviéntalo aviéntaselo aviéntaselo no no la carla y él le disparó jajaja no él le disparó hey levántela 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 yo voy a hacerle tiempo a calma ¿dónde estás? no quiero perder la partida no le hice nada de daño el man se está curando el man se está curando vaya la vida vaya la vida vaya la vida el man juega pero ustedes pueden ustedes pueden lo entiendo no no ve voy a tener que para se hay 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 y hay donde yo estaba había mini cosa hay está aquí arriba es un toro lo tumbaron Uso la cama elástica Sal de ahí que me va mucho Me la cague con la vaina de la gasolina Yo por correr diálogo No se le peguen, no se le pongan Buena, buena Dale, dale, dale Si, se va a salir de la U Se va a salir de la U Allá la vida Muchas gracias por quedarte hasta el final del video No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y si te gustó el video, no olvides darme un like Si deseas, también puedes seguirme en mis redes sociales Los estaré dejando abajito en la descripción del video Nos vemos en el próximo video Chao